2 y 2 la cuenta para Alomá Listo Arliss Tirándole se lo llevó Se poncha Alomá, primer out Tirándole se lo llevó, le cambió la velocidad Detrás Jiménez Ya se coloca Casanova En 2 y nada Lanzamiento tirándole se lo llevó Tercer Ponche Cuenta completa para Luis Vicente Mateo Le cambió la velocidad En donde le marca a Cosme Administrar sus fuerzas